El Instituto de Supereducación Física está discutiendo su plan de desarrollo institucional para el próximo quinquenio, un proceso que es fundamental, no sucede en todas las partes de la institución, así que creo que eso tiene un valor en sí mismo. Exige además un cierto ejercicio de humildad, de abrirse, de ofrecer las reflexiones que tienen hacia otros actores institucionales externos y también abrirse y ser honesto con uno mismo sobre las limitaciones y las potencialidades que tiene la institución y eso tiene un gran valor de planificación. Además, la planificación a largo plazo exige también superar muchas veces tiempos institucionales que nos tienen mal acostumbrados de la gestión cotidiana, así que creo que el proceso de la construcción del plan es un proceso en sí muy rico y valioso, así como los productos que no tengo duda van a alcanzar. El elemento fundamental y creo que lleva tiempo pero tiene resultados muy positivos, es hacer este proceso participativo, apostar a la participación, apostar al gobierno, apostar a la democracia interna. No siempre es el camino fácil, diría que nunca es el camino fácil, pero es el camino que tiene mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.